Y las manos arriba, y las palmas arriba ¿Y dónde está la gente de Cochabamba? A ver, ¿dónde está la gente de Cochabamba? Nosotros somos de Cochabamba, aquí en la Coyo Levanten la manito La gente de Cochabamba, aquí en la Coyo Yo soy de aquí en la Coyo, Bella Vista Y aquí está Cochabamba Y aquí está ¡Ven! ¡Umbra! ¡Para ti! ¡Yo soy el tío de América! ¡Empa! 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 ¡Qué rico, qué rico! La gente de Santa Fe Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristes, escondido en un rico El amarte me ha dejado, eslozado el corazón No pese a amarte tanto, si tu amor me está matando Hay más dolor, como se da todo el amor Hay más dolor, cuando se entrega el corazón Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más dolor, cuando se ama divino ¡Ey! 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 ¡Luz a mi jovia! ¡Esa batería! ¡Orge Dori! ¡Tócalo todo! ¡Tócalo todo! ¡Ey! ¡Tócalo todo! ¡Arriba Cochabamba! ¡Ese no Fabio! ¡Tresidia! ¡No hay tan presidente! ¡Esto es Manubra! Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristes, escondido en un rico El amarte me ha dejado, eslozado el corazón No pese a amarte tanto, si tu amor me está matando ¡Ey! ¡Y la gente que te baila el limbo! Layte déjalo al mucho Hay más dolor, cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se llama vivirlo Para toda Latinoamérica Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se llama vivirlo